27 pounds, presentando a ustedes en la esquina azul, con pantanos y color blanco con rojo, con un peso de 147 libras, en 49 de esas victorias por la vía del cloroformo, el pentacampeón y orgullo de los mochis Sinaloa, Jorge Travieso Arce. Ahí está la presentación estelar del pentacampeón, pero llega el momento estelar de la noche, justamente la presentación de la leyenda. Y su rival en esquina roja, vistiendo los colores mexicanos, verde, blanco y rojo, con un peso idéntico de 147 libras. En 115 bouts profesionales, él está con el record de 107 victorias. 6 vayas, 2 derrotas y 85 de esas victorias vienen por la rápida manera del knockout. Presenta un record de 107 victorias, 6 derrotas, 2 empates y 85 de esas victorias por la vía del cloroformo. Damas y caballeros, el multicampeón de Ciudad Obregón, Sonora, el gran campeón mexicano. ¡Julio César Chávez! Ahí está la presentación de Julio César Chávez y los pocos asistentes aquí en el Estadano Hotel de Tijuana. Estallando en la pausa, el aplauso y la emoción totalmente por la presentación del gran campeón mexicano. Bueno, pues ahí está ya culminándolos a dar un buen pleito. Palabras desde luego que ante la magnitud y el tamaño de estos peleadores, desde luego estamos convencidos de que así será. Aquí está Jorge Travieso Arce para enfrentar a Julio César Chávez González. Van a cuatro rounds, así que señoras y señores, muy atentos desde Tijuana a Baja California. ¡Ya sonó la campana! ¡Peleadores a intercambiar golpes! Ahí está Julio César Chávez vestido en negro y blanco, mientras que todo en blanco aparece Jorge Travieso Arce que intenta meter presión desde los primeros instantes. Con la mano izquierda busca mantener a raya Julio César Chávez al gran campeón mexicano. Bueno, el Travieso Arce arranca con buena dinámica, pero el campeón lo va midiendo y lo va estudiando apenas en el arranque de esta contienda. Ya soltando ahí ahora sí el gran campeón mexicano a la mano izquierda y también repitiendo con la dejas. Y el Travieso le dice, venga quiero más viejito picudo. Dicen bien Lodo que al dragón se le conoce por cómo agarra el taco y los dos tienen estilo, clase y además un legado escrito bellísimo. Los dos invitando a darse con todo y lo digo en el corazón de Coylá, te lo miran a ramar la hechura, el movimiento de cintura. Me decía el Travieso, cada que lo enfrento no se me olvida que es mi ídolo. Lo veo venir moviendo la cintura y caray, me emociona sobremanera. Pues hasta el momento con una mejor dinámica vemos a Travieso Arce ha soltado en más y mejores oportunidades los golpes. Y con más de 35 años de experiencia en servicio Gran Hotel de Tijuana, un hotel de cinco estrellas en donde seguro, seguro la vas a pasar a lo grande. Te esperamos aquí en el Gran Hotel de Tijuana. Vemos un tanto amarrado al gran campeón mexicano, Miyaki. Sí, vimos que empezó mucho más fuerte, mucho más entrón desde el Travieso. Yo creo que lo quiere hacer enojar para que también se desprenda la pelea. A ver si reacciona el campeón. Ahora se lo hace ahí soltando la izquierda y la derecha por primera ocasión. El Travieso Arce alcanza a conectar de manera importante a Jorge Travieso Arce. Viene para adelante ahora Julio César Chávez pintando con la mano derecha. Está aquí no hay que ver con la puente. Pero te replico aquí con la mano izquierda a la región blanda. Una buena finta de Julio César Chávez. Y el Travieso empieza a soltar los puños. Cuidado, no me lo maltrates mucho. Mi Travieso al gran campeón mexicano. Cerrando de manera simpánica en este primer capítulo. Metiendo la izquierda y la derecha en dos oportunidades el gran campeón. Increíble el campeón mexicano. Amado con telegrama. Pero final fuente fue email. Le estoy creyendo al Travieso. Le está faltando el respeto al enorme campeón. Mira nada más los movimientos ahí. Fajándose con todo. Y como decía ya que efectivamente parecía que Julio arrancaba lento. Sin embargo cerró a tambor batiente. Aquí viene la repetición. En dos ocasiones conecta bien y bonito con mano izquierda. Una mano bellísima que nos hace recordar. Legendaria suele. ¿Y cómo viste este primero? Sí, sí, pues empezó Travieso con mucho más potencia. Mucho más movimiento. Pero creo que el campeón mexicano lo está midiendo también. Está viendo por dónde ir. Y pues ese ganchito no falta, ¿no? El gancho de izquierda que es brutal, devastador, destructivo. Por parte de Julio César Chávez. Ahí combinando abajo y arriba. Primero abajo abriendo el camino. Y después coronando con un zurdazo directamente a la zona de la mandíbula. El Travieso. Cachete con cachete. Pechito con pechito. Y ombligo con ombligo. Empujando al campeón mexicano en contra de las cuerdas. Es que ya la diferencia en cuanto al peso evidentemente favorece al Travieso. Completamente de acuerdo contigo. Y ahora caliente.mx te ofrece 400 pesos de regalo para que le agregues más emoción a tu deporte favorito. Disfruta de live stream de cientos de eventos desde tu celular. Descárgala. Regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que le agregues más emoción en contra de las cuerdas 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 de las cuerdas. Por parte del gran campeón mexicano, Jackie Nava. Sí, ahora sí se está enfocando, se está mirando al tú por tú y yo creo que, a ver, a ver si no vemos uno que cae y el otro va a estar, va a estar llorando. Yo creo que esa es parte, ¿no? Cuidado, cuidado, porque esto se puso interesante, se puso sabroso. El campeón y ese gancho brutal de izquierda directamente a la zona del hígado y por otro lado el Travieso con ese valor, esa determinación por ahí siempre hacia abajo. Ya te lo dice Jackie y me permite decir lo siguiente. Esa exhibición, pero recuerdo que no se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas, hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. Se están entregando con todo, Jackie es la tercera y creo que quieren entregarse con todo, ¿no? Así es, yo creo que si esa es la última van a querer aprovechar sobre todo el Travieso que quiere dominar al gran campeón. Últimos 10 segundos, a ver qué se guardaron, ahí viene una máquina por parte del gran campeón mexicano, estallando la mano izquierda directamente acomodándole las amalgamas. Aves y Jorge Travieso Arce, una pelea que solo estaba en la imaginación, se ha hecho realidad y ya por tercera ocasión Ernesto Amador. Sí, la tercera sin duda y mira la entrega total, me sorprende que el Travieso está cumpliendo y la verdad que las expectativas eran grandes. Cuando ya viene, ahí viene ya Julio César Chávez. Con ustedes redes, por lo pronto suena la campana, vámonos con el tercer capítulo, Jackie Nava y la mano izquierda del gran campeón mexicano apareciendo. Sí, no deja de tirar ese gancho que después es símbolo ya de Chávez, pero bueno, el Travieso sigue tirando, los estilos están bien marcados desde el principio. Exactamente, Jorge Travieso Arce como característica principal durante toda su carrera, un fajador, un hombre que desde luego no le importaba recibir con tal de dar, así que no es la excepción. Esta noche aquí en Tijuana, Baja California, el gran campeón mexicano se está prendiendo, aumenta la frecuencia de golpes, castigando abajo y arriba, acusando recibo de los impactos. Ahí justamente, el Travieso Arce y tú qué harías con 20 GB de Internet, cámbiate a Intelmobile y paga menos por más GB. Si Canadá más disfruta de 20 GB para navegar y lo mejor sin plazo forzoso, conéctate a lo último en tecnología 4.5G. Visita nuestra página web intelmobile.com, Intelmobile Everything Connected. Aquí está el gran campeón mexicano, otra vez arremetiendo contra Jorge Travieso Arce, que me parece se está guardando para el número 4, se está guardando, yo lo conozco a este Travieso. Pero créeme que la cantidad de golpes es bestial, el volumen de ataque por parte de los dos nos habla de la entrega, las ganas de ayudar y por eso lo decimos, hay que ayudar a ayudar a estos grandes campeones que se están entregando con todo. Ahí se está soltando el Travieso, cuidado Michal, y le repite la dosis con la mano derecha. Se le doblaron las piernas al gran campeón mexicano luego de esa combinación, pero ahí está el espíritu guerrero y lo lleva contra las hogas. A donde se fue a rascar Jorge Travieso Arce, vuelve a conectar Julio César Chávez, abajo y arriba. Le faltaron al respeto al gran campeón mexicano y entonces apareciendo la respuesta de Julio César Chávez, que como buen peleador mexicano dice, me la haces, me la pagas, y viene de nueva cuenta. Sin embargo, también el espíritu de Jorge Travieso Arce, sacando lo mejor de su boxeo, va a terminar el número 3. Y nos vamos a la última llamada, arremetiendo con izquierda y derecha Julio César Chávez. Así termina el tercero, y el referín se tiene que meter entre los dos, y le pega un patín a Chávez. Y ahí están de nueva cuenta, tienen que intervenir las esquinas, se fueron tres. ¿Qué harías con todo? Odio, pero apenas había pasado un minuto del tercero Ernesto Amador, y les pusieron el turbo a los dos. Rafa, me acordé de la guerra de las Zetas, Zárate, Zamora, las esquinas se querían agarrar con todo, y la verdad es que ese patín del diablo que le pusieron al travieso fue genial, pero la entrega es total. Mira nada más, a ver, la chulada de boxeo que nos entregan estos enormes y legendarios mexicanos. Es fantástico, es increíble que a la edad, sobre todo de Julio César Chávez, no deje de soltar impactos, y siga demostrando una gallardía y una entereza arriba del cuadrilátero, haciéndolo de manera brutal. Ambos, el reconocimiento para ellos, sobre todo porque se trata de ayudar. Descócete, así como cuando tú estás arriba, regrésale la cortesía. No sabía que también peleaba kickboxing, pero ya está patada, saltó. Y tú sabes de eso, eh, y tú sabes de eso. Vamos a rentarlo con patadas. Ahora, cambiando un poco el deporte, pues el travieso salió como si le hubieran puesto un fuete. Ahí está inmediatamente con un auténtico tornado. Un auténtico torbellino llega de los muchis tratando de castigar al gran campeón mexicano, y este tratando de campeón temporal, esquiva algunos de los empates. Pero nada más, ¿con qué le hagan esto? Ese movimiento de cintura, ese no se compra. Ese, con ese se nace y se mejora con el paso del tiempo. Pues yo continuo, en la paratería Júbens, en el punch, y ese movimiento de cintura. Mira lo que hace Chávez, invitándolo, quitándose los golpes con la cintura. La verdad que es bellísimo lo que hace, poniéndole el rostro cercano, como diciendo, ven travieso por tu medicina. Esto es arte, esto es poesía en movimiento. Esto es el gran campeón mexicano en contra del pentacampeón nacional. Ahí está Chávez en contra de Arce. Arce en contra de Chávez. Y ahí de nueva cuenta, el travieso entrando con tres ganchitos, izquierda, derecha, izquierda, y envistiendo hacia atrás. Obligando al campeón a retroceder, pero este rápidamente. Cuando se meten aprientos, Jackie, recurre a su mano izquierda. Sí, 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 bueno, pero es un campeón que de repente dio tres golpes de travieso. Así que pues lo vemos un poquito cansado, ¿no? Ahí está, esquivando, saliendo de la zona de fuego. De la zona donde es peligroso que había sido. Ahí se encuentra con las botas y empieza a descansar. Bueno, ya no la cuenta. ¡Vamos, Julio! Obligación. No suelta menos de tres golpes de cada vez. Esa es algo que siempre hizo. Nunca dosificaba. Siempre entraba con combinaciones muy largas, incluso hasta de ocho golpes, Ernesto. Completamente de acuerdo contigo. Mira nada más, ahí fueron como seis. La ráfaga, la metralla, la andanada de golpes. Recuerdo momentos. Cierro los ojos y me imagino que estoy en Las Vegas viéndolo pelear en el Estadio Azteca, donde quieras. Y al travieso, donde no lo vimos. Últimos diez segundos. A ver qué se guardaron. Ahí está. ¡Vaya combinación! Entrando y cerrando de manera brillante. El travieso pegando al dos por uno, pero con más precisión y más poder. Julio César. Sí, sí. Ha sonado la campana. Se sigue entupiendo. Tiene que intervenir el referee. ¡Vaya abaratamiento por parte del gran campeón mexicano! Tienen que intervenir las esquinas. Jackie Nava, qué manera de cerrar. Le faltó la patada, le faltó la patada del Chávez, pero muy buena pelea. La verdad que increíble siempre ver a dos leyendas peleando. Y vean a Julio César Chávez que queda, pues ahora sí que para el arrastre, mi campeón, a pesar de que corre muchos kilómetros, la adrenalina que significa estar en combate es otra cosa. Así que, bueno, pues retomo todo.